¡Bum! La convención republicana arrancó como una fiesta de quinceañera con mariachis y todo. En Milwaukee, Wisconsin, el día inaugural del RNC, fue una mezcla de drama, emociones y un toque de spanglish que dejó a todos boquiabiertos. Imagínate, el expresidente Donald Trump, con su oreja vendada y todo, hizo una entrada triunfal digna de un héroe de película. Al ritmo de God Bless the USA, Trump apareció en el escenario, emocionado hasta las lágrimas, como si hubiera visto a la virgencita en pleno estadio. Los delegados no paraban de aplaudir, coreando USA, 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 mientras el expresidente saludaba al público con la firmeza de un luchador que acaba de ganar su combate más difícil. Y no solo eso, mi gente. El anuncio de J.D. Vance como compañero de fórmula de Trump fue la cereza del pastel. Vance, un vato que antes no creía ni tantito en Trump, ahora es su fiel escudero. Como diría mi abuela, el que no creía, ahora es el más fervoroso. Este senador de Ohio, de orígenes humildes, pasó de escéptico a creyente y ahora se sube al barco de Trump con más entusiasmo que un niño en Disneylandia. Los discursos también estuvieron de infarto. El senador Tim Scott declaró que Estados Unidos no es un país racista, mientras destacaba que el GOP es el partido del futuro. Scott, con un estilo que recordaba a un predicador del sur, proclamó que el verdadero racismo se encuentra en las ciudades gobernadas por demócratas. Si no creías en milagros antes del sábado, mejor que creas ahora mismo, exclamó, refiriéndose al atentado fallido contra Trump. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, no se quedó atrás. Con su retórica afilada, comparó las elecciones a una elección entre sentido común y caos, dejando claro que los valores republicanos son los que traerán prosperidad al país. Youngkin, con una confianza que podría vender hielo a un esquimal, destacó el historial económico de Trump y llamó a la unidad de los americanos, independientemente de su afiliación política. Y como si faltara drama, Donald Trump Jr. tuvo un enfrentamiento épico con un reportero de MSNBC. Es MSNBC. Así que no esperaba menos de ustedes, payasos, espetó Don Jr., defendiendo con pasión la política migratoria de su padre. Este intercambio dejó claro que la convención no solo está llena de discursos emocionantes, sino también de momentos explosivos. Con un primer día que dejó a todos al borde de sus asientos, la convención republicana promete seguir con más sorpresas. La pregunta que queda en el aire es, ¿será esta la chispa que encienda el regreso de Trump a la Casa Blanca? ¿O solo un capítulo más en la saga política americana? ¿Qué crees tú, amigo lector? Tremendo. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, decidió darle duro y parejo a Donald Trump en una entrevista en la NBC, y lo hizo con un tono tan agitado que hasta Lester Holt, el presentador, quedó con la boca abierta. En plena entrevista, Biden, que por un momento había mostrado un espíritu de unidad tras el atentado contra Trump, volvió a encender la llama de la confrontación con unas declaraciones que dejaron a todos en shock. Esto no suena como si estuviera bajando la temperatura, le espetó Holt, sorprendido por la retórica encendida de Biden. Y es que el presidente no escatimó en recordar los sucesos de Charlottesville el 6 de enero y las declaraciones de Trump sobre ser un dictador desde el primer día. Como dirían los hispanos, Biden no se quedó calladito. Aunque Biden admitió que fue un error decir que había que poner a Trump en el punto de mira, rápidamente cambió de tema, justificando sus palabras por el discurso de Trump. Con un Spanglish bien medido, el presidente lanzó una lluvia de acusaciones. No puedes amar a tu país solo cuando ganas. Toma eso, Trump. Pero la cosa no quedó ahí. Cuando Holt le preguntó si había hecho examen de conciencia, Biden aprovechó para insistir en el peligro que representa Trump. Mi oponente habla de un baño de sangre si pierde. Dijo, subrayando el tipo de retórica que, según él, proviene del lado de Trump y su base maga. Parecía un episodio de telenovela con tanto drama. Y por si fuera poco, Biden aseguró que continuará debatiendo con Trump, a pesar de un mal día en el primer debate. Confió en que la próxima vez no le sucederá lo mismo, y reiteró que los medios no se centraron en las 28 mentiras, que según él, Trump dijo durante el cara a cara. Vaya manera de echarle limón a la herida. Sobre las dudas acerca de su edad, Biden, en un tono casi jocoso, admitió ser viejo pero recordó que Trump es solo tres años menor. Afirmó con orgullo. Mi agudeza mental ha sido bastante buena. Desafiando a sus críticos y prometiendo que sus logros hablarán por él. All but gold, diría mi tía. Finalmente, Biden insistió en que continuará enfocándose en los temas que importan al público estadounidense. Pero con tanta tensión en el aire, la pregunta queda en el aire. ¿Podrá Biden realmente bajar la temperatura en un clima político tan polarizado? ¿O veremos más capítulos de este intenso drama político? ¿Qué crees tú, querido lector? ¡Boom! Wall Street comienza la semana con un subidón inesperado, y todo gracias al fallido intento de asesinato contra el expresidente y actual candidato republicano, Donald Trump. Sí, leyeron bien. Este lunes, la bolsa de Nueva York abrió con números verdes, y los índices no pudieron contener la emoción. El índice Dow Jones subía un 0.61%, mientras que el tecnológico Nasdaq ganaba un 0.56%, y el S&P 500 se apuntaba un 0.43% en la apertura. Y es que, queridos lectores, en el mundo financiero, un poco de drama político puede ser justo el empujón que necesitan los mercados. Según la AFP, los inversores están evaluando las implicaciones del atentado del sábado contra Trump, y parece que el resultado les ha puesto de buen humor. Wall Street Journal no se quedó atrás, y explicó que las acciones de Trump Media and Technology, DJT, la empresa matriz de Truth Social, se dispararon en la apertura. Imagínense la emoción de los inversionistas al ver que Trump podría volver a la Casa Blanca. Como dicen en el barrio, no hay mal que por bien no venga. Este incidente ha puesto el foco en las empresas del expresidente, haciendo que los inversores vean oportunidades donde antes solo había incertidumbre. Claro, todo esto con un toque de ironía. Porque ¿quién iba a pensar que un atentado podría darle un empujón a Wall Street? La programación neurolingüística nos enseña que, en tiempos de crisis, es crucial mantener la calma y aprovechar las oportunidades que se presentan. En este caso, los mercados financieros han demostrado ser un ejemplo perfecto de cómo convertir una situación negativa en una ventaja. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Será este el comienzo de una nueva era de crecimiento económico impulsada por la posibilidad de un segundo mandato de Trump? ¿O es solo una reacción temporal a un evento dramático? Lo que queda claro es que el mundo de las finanzas y la política siempre encuentran maneras de sorprendernos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que este repunte en Wall Street es solo el principio de algo más grande? Unete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.